Bienvenidos a esta nueva semana informativa aquí en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven a través de los cable operadores Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. Un doble homicidio se registró en la zona occidental de Tuluá. Una de las víctimas era una adolescente. El hecho se registró sobre las 8 de la noche en un lote baldío ubicado en la carrera segunda con calle 17 del barrio Villa Liliana, zona occidental de Tuluá. En ese lugar se encontraban dos personas cuando desconocidos llegaron y atentaron contra la humanidad de Brian Smith Calvis Rondoño de 27 años y una adolescente de 14, quienes recibieron varios impactos con arma de fuego. Las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer los móviles y agresores de este doble homicidio.